Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque quieres saberlo todo sobre los Nothing Ear A. Fíjate qué cambio en el diseño. No son los típicos auriculares que nos podemos encontrar en el mercado, sino que son los típicos auriculares de Nothing. Son una estética que ya hemos conocido en modelos anteriores, pero aquí han ido evolucionando para traernos el sonido de alta resolución, para traernos una buena cancelación de sonido, para traernos un estuche que es distinto, muchas cosas que ahora te vamos a contar, incluyendo que integran ChatGPT. Lo que pasa es que los Nothing Ear A tienen un pero. Y aquí te lo voy a contar. Un mensajito de nuestro patrocinador y empezamos. ¿Tienes un PC nuevo y le tienes que poner Windows eOffice? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a piratear? No te la juegues. ¡Es que cuesta más de 200 euros! ¡Oh, no, no! ¡Nada de eso! Puedes tener Windows 10 Profesional por 8 euros, puedes tener Windows 11 Profesional por 13 euros y el paquete Microsoft Office Profesional por 20 euros. ¿Cuál es el truco? Pues que estás comprando las versiones para mayoristas. Y todo es oficial, legal y con servicio de atención al cliente. Tú mira la descripción que ahí vas a tener todos los enlaces directos a las ofertas de KissFan, que es la marca que nos patrocina desde hace casi un año. Y aventajarse de las ofertas es muy fácil. Tú eliges la que más te convenga, le pones el código de descuento y directamente pasas a la página de pago. Y ahí puedes elegir entre pagar con tarjeta o pagar a través de CDC Pay. Una plataforma segura, te lo garantizo yo, que ahí es donde puedes meter tu PayPal. Y a los 5 minutos recibirás en tu correo electrónico la clave para activar tu Windows o tu Office y también el enlace de descarga del producto que hayas elegido. ¡Mira la descripción! ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar del diseño, que es uno de los grandes puntos fuertes de Nothing. Ya sabes que Nothing es una marca que, otra cosa no, pero el diseño lo tienen. Y es uno de los mejores diseños que hay en el mercado, tanto en teléfonos como en auriculares. Volvemos a tener este diseño transparente, que es una de las también marcas conocidas de la casa. Pero en este caso, los Nothing Ear A, que son como los hermanos pequeños de los Nothing Ear, vienen en tres colores distintos. Blanco, negro y amarillo, que tienen un amarillo chulísimo. Ojalá me hubiesen llegado en amarillo porque me encantan. Y la verdad es que no han evolucionado mucho en diseño, lo que ya funciona mejor que no lo toques. Lo que sí han cambiado y es distinto es el estuche. Atención porque aquí tenemos un estuche que es más o menos como... Tú sabes las bandejitas de comida que cuando tú vas a comprar comida preparada, que te lo ponen ahí, te lo ponen chas, 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 tú abres y te lo comes. Más o menos es algo así, pero es un estuche que es muy chulo. Y además es muy práctico porque puedes agarrar los auriculares perfectamente. Bueno, vamos a hablar del sonido, que es lo que interesa realmente. Estos auriculares tienen el códec L-DAC. Si tu teléfono es compatible con L-DAC, aquí vas a tener sonido de alta resolución. 96 kilobits por segundo, 24 bits. Es decir, una muy buena calidad de sonido, excelente. Gracias a estos drivers que nos llevan de 11 milímetros y que nos dan todos los matices que podamos buscar y que podamos necesitar. Y además tienen unos graves que, atención, a la gente que le gusten mucho los graves, aquí van a tener un buen aliado. Y además son unos graves que ya lo dije en un short anteriormente, son unos graves que no te golpean el tímpano, que no son duros. Son unos graves amortiguados, que son agradables de escuchar y que no por eso van a perder calidad de sonido. Yo estoy encantadísimo con estos graves porque me transportan a 20 años atrás cuando yo tenía unos auriculares Pioneer DJ, cuando yo era The Jockey de muchas discotecas distintas en Barcelona utilizaba unos auriculares que tenían estos graves y que no dolían en la oreja cada vez que te golpeaba el bombo. O sea que muy contento yo porque soy muy basshead, a mí me gustan mucho los graves y por lo tanto tengo un excelente sonido, tengo un excelente volumen porque no les falta volumen para nada y eso sin distorsionar. Y además tienen un ecualizador personalizado que tú te puedes poner, quitar, si no te gustan tanto los graves pues te los quitas, si te gustan mucho los graves tienes potenciador de graves con graduación de esa potenciación de graves, así que vamos a tenerlos a nuestro gusto sí o sí. Y además los micros también son muy interesantes, atención porque vamos con nuestra prueba de micros, el probando, probando. Probando, probando, a Mallorca voy, a Mallorca voy, probando, probando, a Mallorca voy con mis noctis. ¿Y qué podemos decir de la cancelación de ruido? Bueno, pues que tienen una cancelación de ruido que está muy bien, llega hasta 45 decibelios de reducción de ruido, pero no te puedo decir que sea la mejor del mercado. Es una reducción de ruido interesante, activa, que tú la notas cuando la activas, eso sin ninguna duda, pero que cuando te pasa un coche por el lado tú sabes que pasa un coche. Cuando tienes gente al lado tú sabes que tienes gente al lado, aunque tengas los sonidos pues muy mitigados, tengas los sonidos prácticamente apagados, pero siempre hay ese trocito que se cuela. Pero luego cuando enciendes la música, al tener ese buen aislamiento de las gomas, porque te vienen unas gomas que aíslan muy bien, ergonómicamente están muy bien hechos estos auriculares, estás bien aislado pasivamente, tienes la cancelación de ruido activa y luego los pequeños sonidos que puedas oír que la cancelación activa no haya quitado, los vas a poder tapar con la música que estés escuchando, porque el volumen va a ser muy bueno. Sí que es verdad que hay una cancelación de ruido que es inteligente, adaptativa, que se puede adaptar, que me parece muy bien, pero yo prefiero ponerla siempre al máximo. Eso te va a gastar algo más de batería, pero bueno, te vas a asegurar que siempre estés bien aislado. Luego si quieres puedes activar los micros, también tienen el modo transparencia, o sea que tienen un poco de todo. Y en llamadas también tienes buena calidad de sonido, porque también actúa la cancelación de ruido. ¿Y qué tal la batería? Bueno, pues la batería ellos te dicen que te duran 9 horas y media, ¿de acuerdo? La batería está bien, la carga tiene una carga rápida, no es carga inalámbrica, pero tienen carga rápida que en un ratito vas a tener música para todo el día y eso está muy bien. O sea, ya sabes que cuando algo empieza a cargar, al principio carga muy rápido de golpe y luego se va ralentizando la carga. Bueno, pues ese principio que te carga de golpe, en 10 minutos vas a tener música para un día entero. Y otra cosa muy interesante que tienen es que tienen un botón físico para manejarlos, algo que yo personalmente agradezco. Y si no es un botón físico, lo parece porque tienes que pellizcar los auriculares, el bastón para que funcione la orden que le hayas dado. Hay una orden que es un solo toque, que eso no es personalizable, es pausa y reproducir la música, nada más. Pero luego tienes opciones de adelantar, atrasar, subir el volumen, bajar el volumen, activar la cancelación de ruido y luego el asistente de voz. Amigos, atención, porque aquí tenemos la integración con ChatGPT. Y aquí viene el gran pero que les he encontrado a estos auriculares, que espero que solo sea algo temporal. La integración con ChatGPT solo la vas a poder tener si tienes un teléfono Nothing. Porque de momento, si tienes otro tipo de teléfono, Nothing de Nothing. Afortunadamente, desde Nothing nos han comentado que están trabajando para incorporar esta función a otros teléfonos Android, otras marcas. Así que vamos a cruzar los dedos esperando que esta gran innovación, que de momento solo la tiene Nothing, se pueda incorporar a otras marcas de teléfono, lo cual sería espectacular. Bueno, otras cositas para ir terminando y es que si tienen sensor de quitopongo, es decir, que te los quitas, se para la música y te los pones y se reanuda la música, tienen baja latencia, tienen una baja latencia de 120 milisegundos, que no es latencia cero, pero es algo mejor y vas a poder conseguir unos mejores resultados cuando estás jugando a algún juego, a algo, o estás viendo un vídeo y se te sincronizan mucho mejor las bocas y las voces y lo que están diciendo, las palabras y tal, que si no activas la baja latencia. Lo que pasa es que la baja latencia luego no te permite utilizar la música de alta resolución. Claro, o tienes una cosa o tienes la otra. Y luego también tienen doble conexión. Estos auriculares se pueden conectar a un teléfono y a un ordenador simultáneamente para que puedas utilizar las dos cosas a la vez. ¿Y luego el precio? Pues bueno, es un precio que yo creo que es razonable para lo que te está dando. 99 euros. Estaríamos en la línea de los Huawei FreeBuds 5i, 6i, una gama media, pero es una gama media tan buena que flirtea con la gama alta. O sea que muy contento con los Nothing Ear A, muy recomendables porque el sonido que te dan es muy bueno y son bastante completos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!